¿Qué tal, amigos de Bucaramanga? Es para mi un placer, es para mi un placer Presentarles al piche, presentarles al piche Oscar Cediel Oscar Cediel Y las manos arriba y arriba y arriba y arriba Más o menos, más o menos Hay tristeza en día Y toda la gente con las manos bien arriba Y alto hay dentro de mí Pues duraste a amarme Y hoy me dejas así Ay, te hice en día Mi alma, mi alma y alto hay dentro de mí Pues duraste a amarme Y hoy me dejas así Ay, te hice en día Y hoy me dejas así Y hoy me dejas así Y hoy me dejas así Corazón de piedra Hay tristeza en mi alma Pues no tienes corazón Que en mis ojos hay llanto Pues no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque quieres tal vez Corazón de piedra 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 Corazón de piedra